Creo que estamos contactados con Ricardo Lasca. ¿Está allí Ricardo? Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, Mario? Bien, bien. Bueno, Ricardo, tengo varias preguntitas para hacerle. Algunas con un poco de humor y otras no tanto. Pero la primera que quería preguntarle es porque lo vi en una foto junto con el ministro de transporte, Guillermo Dietrich. ¿Estuvo reunido con él? Habíamos estado reunidos hace un tiempo atrás cuando asumió el gobierno. Aparte nosotros nos manejamos como corresponde, con educación, respeto, con propuestas, proyectos, nuestra finalidad, nuestros principios, para un plan vial. Así que el otro día sí estuve con él en la sociedad rural y bueno, no compartimos para nada su política en materia de infraestructura. Pero reitero, somos entidades del agro, del transporte, profesionales que estamos trabajando en todo lo que es transporte terrestre. Y bueno, nos manejamos de esa manera, ¿no? Y reitero, para que la gente mienta con propuestas, proyectos, y atrás de eso, por supuesto, nuestros reclamos y nuestras quejas, ¿no? De algo que no se está haciendo bien. Correcto. Pero permítame, no sé si darle un tinte de humor a lo que le voy a preguntar, ¿eh? Y usted tómelo de esa manera, aunque yo no soy muy gracioso para decirlo, pero yo comentaba que nosotros cuando éramos pibes veíamos las caravanas, las películas con las caravanas que iban al oeste, en los Estados Unidos, ¿no? Y de pronto esas caravanas que iban por esos caminos solitarios se encontraban con una banda de ladrones que en general se cubrían la cara con un pañuelo, no sé si ustedes recuerdan, y bueno, a veces entraban a los tiros, ¿no? Porque los tipos que iban en caravana también se defendían, y otras veces lograban asaltar la caravana. La pregunta es, ¿no hubiera sido conveniente darle a esos ladrones unas cabinas de peaje y que lo hicieran de manera sistemática en lugar de utilizar la violencia? Mire, para ponerle humor, yo también, a muchos amigos que también vi, que vean que estaba con el ministro, me decía en chiste, nos regalaron la estación de peaje de Zárate, por lo menos que no den una estación de peaje. Pero, como usted dice, más que humor es lamentable esto, porque realmente lo más grave lo hemos hablado, la cantidad de tragedias reales que se ven permanentemente, accidentes y siniestros, y nadie toma cartas en el asunto, ya no es un tema ya económico, incidio o social por lo que es la infraestructura vial, sino por las vidas humanas que están en juego, ¿no? Hay 7.000 muertos por año y 120.000 heridos, ¿no? Entonces, bueno, uno ve todos los días este tipo de tragedias viales que se pueden evitar, y entonces causan mucho dolor, tristeza, más que bronca, ¿no? Porque, insisto, no toman esto como una verdadera política de Estado que debería ser, y bueno, así nos va, ¿no? Así nos va. ¿Usted estuvo con la exdirectora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Julieta Lucila Ripoli? Sí, sí, con ella estamos, está en el CONADUM con nosotros como una asesora más, tenemos varios abogados que nos asesoran, y bueno, así es una denuncia realmente muy grave, que no cabe duda que es real, acá no hay relato ni nada, esto es así, y si es el abogado, yo me dedico al agro, soy un profesional agropecuario, cualquiera que ve cómo se renegoció el contrato de la autopista del norte y del oeste, se da cuenta que es un nuevo contrato, porque si los contratos vencieron, ¿cómo es posible que sin audiencia pública, vinculante, sin licitación, se porroguen 12 años las concesiones del acceso norte y oeste, se dolariza el contrato, se les permiten ajustos semestrales, se les compensa con tarifas, aumento de tarifas, la bajan en tránsito, entonces bueno, si eso es un nuevo contrato, la verdad, ya no entiendo más nada, ¿no? Entonces bueno, es un negocio escandaloso, ¿no? Y encima privilegiando a estos señores que todavía dicen que no han ganado plata, entonces pues no se fueron, están desde el año 1924 en la concesión, entonces bueno, es lamentable, ¿no? Y lo más grave es que atrás de esto van a venir muchas más denuncias, ¿no? Porque creo que lo hemos hablado, está el tema del corredor 18, que es la ruta nacional número 12 y 14 del Mercosur, que también en la década menemista se prorrogó hasta el 2018, la concesión también sin audiencia pública, con un nuevo contrato, sin licitación, y este gobierno alegremente la prorroga hasta el 2025, con las mismas condiciones, o sea, es increíble, son caminos de dominio público, no son de un presidente, de un gobernador, de un funcionario, no, son de todos nosotros. El mismo tema también del puente Rosario Victoria, una concesión que se disuelve por incumplimiento, casualmente estaba conformada esa sociedad por gente de la patria contratista, arroyo, techín, impreglio, y este gobierno alegremente también se lo da, sin audiencia pública, sin licitación, sin nada, al corredor de la ruta 12 y 14, ¿no? De que hablábamos recién. Claro. Y con la simple excusa, que esto es increíble, como tienen experiencia en el puente Cerrato de Basso Largo, le damos la concesión del puente Rosario Victoria. Entonces yo me pregunto, cuando se rompió el puente Cerrato de Basso Largo, que usted recordará, estuvo cortado un montón de tiempo, fue la dirección de Vialidad a ocuparse de ese problema, no fue el concesionario Vial. Entonces toman como excusa, pero digo la verdad, nos toman de tontos, o sea, se nos burlan en la cara para seguir haciendo este tipo de negociados con la obra pública. Después vendrán las denuncias, que ya se están armando seguro. Estamos hablando de mucha plata, además, Ricardo. No, plata y de grandes negociados que este gobierno, que habla de ser transparente, de cambiar, seguimos con más de lo mismo. Yo lo he hecho, la mitad de los corredores viales concesionados quedaron parte en las TPP, que son una estafa y han fracasado, ya lo estamos viendo, y la otra mitad quedaron con contratos vencidos. O sea, están como cupas de rutas nacionales que son estratégicas para el desarrollo del país. Ahora, yo me pregunto, con la coalición cívica, especialmente con el ARI, que juntos hacíamos las denuncias durante la gestión kirchnerista por este tema, que estaban de ocupas con contratos vencidos. ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Por qué no? Bueno, porque están en Cambiemos juntos. ¿No se animan a denunciar esta irregularidad, que es un escándalo? En donde encima, en la ruta 12 y 16, en el Chaco, está el señor Hermetian, que ahora va a ser procesado por el tema de los cuadernos. No, perdón, me meto en la charla. Graciela Dubré, nos está acompañando, así que le va a hacer una consulta. Perdónenme, encantado, pero le tiré en la mesa un montón de chismas que no están al tanto. Yo quiero hacer una afirmación y una pregunta. La afirmación es, todos sabemos a esta altura que la señora Elisa Carrió es una mercenaria de la política. De modo tal que ahora ella va a parar con las denuncias, que las denuncias, los que los acompañaron e investigaron de buena fe, quedaron colgados del pincel, por decirlo así, y ella lo usó como herramienta para escalar en la política, para buscar socios que la empoderaran a donde ella está, que dice que entra cuando se le da la gana a la Casa Rosada y cuando se le da la gana a la Casa Quinta Presidencial. Y eso es lo que ella buscaba, ya que ella es una fracasada para que la vote el pueblo para presidenta, que era su ambición. Bueno, pero la pregunta que sigue es una pregunta técnica. Ya con una semiplena prueba, y esperemos lo logren, ¿no se pueden cancelar los contratos y a su vez recuperar este patrimonio que es de todos? Sí, no cabe duda, porque en el caso completo de la autopista del oeste, el acceso norte, tengo entendido que aparte no solo de la anuncia penal que está vigente, sino se van a hacer amparos con cautelares, porque reitero, son contratos vencidos que afectan no solo al usuario vial, sino a toda la comunidad por el aumento del costo de transporte, y por ende, si eran contratos vencidos, ¿por qué no lo tomó Vialidad Nacional? Y el mantenimiento, porque las obras de envergadura ya se han llevado a cabo, se ha sacado de la dirección de habilidad y con la parte del impuesto a los combustibles que pagamos todos. Era algo muy sencillo, que necesitaba coraje, voluntad y decisión política para decir, señores, váyanse de la concesión, que esto vuelva al Estado Nacional como corresponde, y listo. Y en la ruta nacional es lo mismo. Si estamos aportando 90.000 millones de pesos anuales de impuesto a los combustibles, ¿qué necesidad hay de seguir manteniendo a los concesionarios viales? ¿Para qué? ¿Para ser una entidad de beneficencia? Los que viajamos, ¿tenemos que estar bancando el costo operativo que tiene la estación de peaje? Hay otra cuestión ahí. Habría que tomar los informes de la Auditoría General de la Nación, cuando el presidente era el doctor Leandro Despull, que ahí hay mucho material serio, porque además está aprobado por el Colegio de Auditores, Oficialismo y Oposición, que hablaba de este negocio. Totalmente de acuerdo. Por otra parte, les comento algo, yo vengo de la Asamblea 49 de la OEA, y uno de los intereses que todos los Estados votaron políticamente es el de un pacto de anticorrupción y transparencia, de modo tal que si en un tiempo prudencial los estamentos que deben investigar no lo han hecho, perfectamente se puede ir en queja ante la Comisión Interamericana para que trabaje el tema por corrupción y perjuicio al Estado y con ello al pueblo. Lo que pasa es que, hay que decir algo muy claro, como en esto son cómplices todos los gobiernos, nadie se quiere involucrar, esa es la realidad. Si estamos nosotros, los ciudadanos, que debemos involucrar. Claro, pero quiero aclarar eso, yo insisto, esto fíjese que no se instala, no lo toman en cuenta, porque todos han sido cómplices, inclusive en la provincia de Santa Fe, un dañaje municipal, que los implementó Renteman, que tanto criticaban los radicales del socialismo y siguieron con lo mismo. Entonces, nadie puede abrir la boca, nadie puede abrir la boca, no tienen coraje para... Pero tenemos que presionar, pero absolutamente para que se involucre quien tiene que involucrarse, que es el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial va a la Jota Aragonesa al compás del oficialismo de turno. Esto ya lo sabemos. Yo estuve en Tucumán justamente para destituir a un juez de ejecución penal y le dije, esto no puede ser que cuatro juzgados y todos se excusan para no investigar la conducta de este ciudadano porque lo apoya el oficialismo. Pero ustedes siguen así y yo me voy en queja ante la Comisión Interamericana. Bueno, casualmente hubo un cuarto juzgado que sí tomó la papa caliente. Así que esto es cuestión de firmeza. Bueno, nosotros el Aclaro, lo habíamos comentado creo con Mario, me parece, no me acuerdo, hablamos tantos temas, nosotros ya tenemos dos amparos en la justicia federal del Chaco y otro en Córdoba, especialmente el Chaco porque, como decíamos, es por lo menos una jueza que hay que tiene mucho coraje, mucho valor, no se deja apretar por nadie. Lo que pasa es que tuvimos tanta mala suerte, porque a veces no nos pegamos una, que hay dos juzgados y el amparo cayó en un juzgado vacante. Y esta pobre mujer tiene tantos problemas en Chaco que todavía no ha tomado una decisión respecto al amparo. Pero le quiero decir que, fíjese, tenemos que recurrir, gracias al defensor del pueblo del Chaco que nos dio una mano, a la justicia federal del Chaco porque no confiamos, por supuesto, en la justicia federal de la capital federal, ¿no? Pero es como usted dice, si no hay justicia o no tenemos tranquilidad o seguridad con ella, y bueno, el país no tiene solución, le digo la verdad. Ahora, Ricardo, esto está clarísimo desde el punto de vista de los usuarios, que en realidad ustedes básicamente están en defensa de los usuarios de la red vial argentina, ¿correcto? Exacto. Hay un par de cositas que le quiero preguntar. Una, yo hice un pequeño cálculo de lo que me costaría a mí, como le puede costar a cualquier vecino de Aedo, de Morón, de Castelaro, ir por autopista todos los días al centro en hora de trabajo, y saqué que, bueno, son 300 pesos por día. Sí, porque, no, le decía que el acceso este, ya creo que lo hablamos, es el acceso más escandaloso, porque ahí se paga el doble que, por ejemplo, en el mismo kilometraje que en el acceso norte. Ni siquiera contemplan cobrar por el kilometraje real recorrido y que sea uniforme en los cuatro accesos a la capital. Usted hoy va a Campana, que encima son más kilómetros que a Luján, y paga para tomar, no sé, ahora pico, 70, 75 pesos. En cambio va a Luján y paga 130. Sí. Es una cosa increíble. Ni siquiera unifica el cobro de peaje en los cuatro accesos. Me voy a vivir a Campana, la gente de Luján que se va a dar toda esa Campana. Sí, sí. Bueno. Yo le conté un camión para al cabo de un año un viaje de Luján a Capital Federal, más de 400.000 pesos de peaje. Sumen el combustible algo similar, tiene casi un millón de pesos por año solamente de peaje de combustible, o sea, el valor de un camión cero kilómetro. Por año. Sí. Bueno, si eso bajar el costo de transporte, si eso, no sé, mejorar la competitividad, bueno, señores, nos toman el pelo, se nos burlan en la cara. Así es. Ahora, hay otro dato que también me gustaría contrastarlo con usted, porque usted además camina las rutas, digamos, no es alguien que solo teoriza sobre el tema, sino que efectivamente conoce. No lo padezco. No lo padece. Hay en Chequeado, ¿no? Hay una frase de Mauricio Macri que dice, ya terminamos 7.600 kilómetros entre autopistas y rutas y tenemos 13.480 kilómetros en construcción. Ahora, Chequeado dice que esto es falso. ¿Eh? Que en realidad lo que se puede decir que son kilómetros nuevos construidos son 461. Y sí, porque las obras estaban hechas, lo que pasa es que, soy honesto, nosotros trabajamos en proyectos de infraestructura y no llevamos estadísticas de cuántos o kilómetros como ahora. Ahora hay una discusión que en realidad dice tanto, Macri dice otro. Acá el tema es, está bien, cuántos hay, pero a ver qué negocio atrás. Esa es la pregunta. El otro día, para darle un tema concreto, se inauguraron 7 kilómetros en la Ruta Nacional Número 7. Usted habrá visto bombos y platillos, el presidente Macri, el ministro Dieti, la gobernadora Vidal. Esos 7 kilómetros corresponden a un simple bypass para no pasar por la ciudad de San Andrés de Giles, ¿sí? Pero lo grave es que la plata la pone el Estado Nacional. Y esa concesión está en manos de la PPP, del proyecto de participación público-privada. Entonces yo me pregunto, ¿no era que los señores concesionarios iban a poner la plata? Ahí está el quid de la cuestión. La autopista Luján-Mendoza, ojalá se termine, está en esa concesión. No, la plata la pone el Estado, 14.000 millones de pesos. ¿Cómo? ¿No la ponía el privado? Ese es el tema. Yo no voy a discutir si son 1.000, si son 500. A ver, ¿cómo lo hizo, señor? ¿Cómo lo financia? ¿Qué? ¿Se nos ríe en la cara? Como la gobernadora Vidal, que ahora está terminando la autovía de la Ruta 11, que bienvenido sea que la terminen. Lo que no dice la gobernadora, que la plata la pone el Estado Provincial y nos están cobrando peajes del año 1990 y van a cobrar 30 años más peajes. Eso es lo que nos dice la señora María Eugenia Vidal. La estafa que es eso y que encima en la obra están trabajando Esuco, Cristóbal López, Eurlequian y Rollo. Encima los premios a estos delincuentes. Entonces, bueno, señores, insisto, se nos ríe en la cara, se nos burlan. Y la gente compra esto porque hacen un marketing fenomenal y no dicen cómo nos están estafando. Y juegan con la vida de la gente como Dietrich, que dice que para acá haya menos muertos, hago este bypass. Encima juegan con la vida de la gente para seguir haciendo negocios y negocios con la obra pública. Entonces, bueno, nosotros no somos tontos y vamos a seguir denunciando y que no se nos rían más en la cara. Es la verdad. Y perdónenme, Mario, que a veces ya el temperamento me supera, pero ya le digo, juegan encima con la vida de la gente. Ni siquiera les importa a la gente que se matan las lutas. ¿Y alguien observa, audita los balances de estas concesionarias? ¿Puedo ganancias y sin inversión? Sí, mire, hay comisiones de obras públicas, de transporte, de defensa de usuarios en el Congreso, no se reúnen nunca, estamos hartos de pedir audiencia, ni siquiera agarran un teléfono para decirle, mire, lasca, no me gusta su cara. No le contestan nada, no le dan ni cinco de bolilla, y ahora menos con la rosca política fenomenal de las elecciones, ¿qué les va a importar? Insisto, que uno se mate en la ruta. No les importa nada. Tiene que tener claro una cosa. No estamos en el sistema capitalista donde el juego de la oferta y la belemanda, la libertad de mercado y se va a regular, es decir, no, es estalinismo capitalista que es otra cosa. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay un grupete de empresas que hacen fantásticos negocios financieros y la plata la sigue poniendo el pueblo. Entonces, esto habría que pensarlo ideológicamente porque el modelo no se cambia si nosotros, además de denunciar la corrupción, no le ponemos una fichita a decirle, mire, estos señores están en este sistema. No eran que eran capitalistas, porque el capitalista toma riesgo, pone un dinero en una concesionaria, digamos, porque hago una ruta y después cobro un peaje. Esto no es así. Y lo peor de todo es que viajando por el interior de este país que me conozco, todo el interior del país, la peor parte del interior, porque como defensora de derechos humanos conozco las comisarías, las cárceles, alcaldías, los peores lugares en el interior de nuestra provincia, todas las rutas secundarias y todo, eso es para desembocar de acuerdo al señor que tiene el campo y de lo que puede producir, lo que no está mal. Lo que pasa es que el señor ese después le van a liberar de impuesto y yo pago impuesto para que le hagan la ruta al señor, para que acceda la cosecha a los hilos que son monopólicos, para que se los lleve todo y lo dejen en el exterior. Esto también hay que decirlo. Y aparte, ya lo hemos aclarado, lo que no entienden es que el transporte terrestre, que es el ferrocarril, las rutas y el combustible, es un tema de política de Estado, no es un tema menor. Y es lo que vemos que falta. Hacen simples políticas de gobierno para sacarse de encima algo por un año y no hay una política seria de Estado respecto al ferrocarril, al tema fluvial, al tema vial. Y bueno, sobre todo en un país en una longitud tan grande como la Argentina, que son distancias fenomenales para llegar a los centros de consumo, de distribución. Por eso le digo, cuando el ministro Díaz, especialmente, dice, hace todos estos circos para pequeñas inauguraciones, vamos a bajar los costos de logística, así lo vamos a bajar, como le decía recién, pagando el peaje de 400 mil pesos para ir a Luján, a Capitán no le hablo de Luján hasta el Chaco, ¿no? Para hacer 50 kilómetros, así vamos a bajar la inflación, mejorar los temas de exportación por una baja en el costo de transporte, las estivas en puerto, que salen una fortuna. Yo me dedico al tema forestal, por eso el tema forestal se está manejando bárbaro en Uruguay y se han ido de la Argentina, las famosas pasteras, porque el costo de estivas en puerto sale una fortuna, más todos los negociados que hay atrás, ¿no? Que las coimas, que esto, y bueno, señores, la verdad, y un país maravilloso como la Argentina, de pocos habitantes, no tenemos guerra, tenemos mar, tenemos río, tenemos todo y estamos padeciendo lo que se padece, la verdad, le digo, no, no. Es difícil de entender. Esto es un hecho concreto, real, el tema es la del interior, por eso, vaya al Chaco, vaya a Corrientes, vaya a cualquier lugar, es de terror lo que lo termina mirando, en un país tan rico como este, es una vergüenza realmente. Ricardo, la última, lo hemos hablado, pero ha habido en la década del 90 ese proyecto que el doctor Laura había explicitado, la red nacional de autopistas, que también el doctor Eduardo Conesa recoge en su libro, en un libro, y también presentó un proyecto de ley, siendo diputado del PRO entre 2015 y 2017, y nunca terminé de entender, veintipico de años después, ¿no?, de haberse lanzado aquella iniciativa, donde los privados ponían el dinero, hacían la obra, y empezaban a recaudar, es decir, a cobrar después de terminar la obra, es decir, cuando el servicio empezaba, realmente era una propuesta, a mí me parecía muy buena, y nunca encontré nada que la superara, ¿por qué eso no avanza?, ¿por qué nunca se pudo resolver esos 10.000 o 13.000 kilómetros de autovías que le hubieran significado a la Argentina un cambio fenomenal en su infraestructura de transporte? Primero, porque era un plan donde el Estado no podía tocar la plata, entonces ningún gobierno, porque esto viene de hace años ese proyecto, y después se fue modificando o ampliando, pero no pasaba como se preveía en este proyecto, donde el Estado no tocara el dinero, iba directamente a las petroleras, no iba a un fondo de renta general donde el Estado mete la plata y se roba el fondo o la tasa que se iba a cobrar. Y bueno, pasó por eso, y lo llamativo que justamente, usted lo decía, la doctora Carrió, de la coalición cívica y el diputado con mandato cumplido, Bardo Conesa, del PRO, lo presentaron ellos el proyecto, pero ¿qué pasa?, este gobierno no trata, según comentan, y lo hemos hablado con algunos legisladores, no trata proyectos que salen de... tratan solamente proyectos de ejecutivo, no le dan bolilla a los legisladores. A lo que hablaba hace un rato, justamente Carrió, que tanto peso tiene, que tanto escucha del presidente, porque no lo escuchó a Carrió. Me digo más, Mauricio Macri tenía mucho diálogo con el doctor Laura con este proyecto. Sí. Lo había planteado hace mucho tiempo, esto ya le digo, este proyecto viene de hace tiempo. Por eso le digo, todos los que hablaban antes, pudieran agobiar los sentidos conmigo. Usted recordará, yo fui partícipe de esa presentación en la sociedad rural, uno de los disertantes, apoyando este proyecto, y en la época, no sé, no me acuerdo si era de la Alianza, ya ni me acuerdo, era la coalición cívica, el ARI, los radicales, y bueno, ¿dónde están estos señores que avalaban eso ahora? ¿Por qué no le apoyan ahora ese proyecto? Como otros que hemos presentado nosotros también, ¿no? Que hemos presentado algo parecido a lo del ángel. Sí, sí. ¿Por qué no los tratan? Y bueno, es como decía usted recién, hay muchos intereses en juego, primero está la patria contratista, el club de peaje, los amigos del poder, y después está la sociedad. ¿Qué les importa a la gente? Tremendo. Bueno, buen cierre, Ricardo. Le agradezco muchísimo esta comunicación, sabe que siempre vamos a estar abiertos para este tema, nos preocupa, es un tema estratégico, y además que hace al derecho a la vida, porque usted lo ha dicho, son 7.000 muertos por año, es una guerra. No, 120.000 heridos, de los cuales muchos fallecen o quedan discapacitados, familias destruidas, 120.000 heridos. Sí, es increíble. No lo puedo creer. Increíble que no abordemos este tema con la seriedad y que en los medios de comunicación esto no tenga la virulencia que tiene que tener por la importancia para todos los argentinos, porque viajar viajamos todos, algunos menos, otros más, pero viajamos todos, y la verdad que asumir tanto riesgo por hacer un viaje no tiene sentido. Bueno, Ricardo. Yo le agradezco a usted, ya le digo a nombre de quien represento en mí propio, esta posibilidad que me da distintas oportunidades para expresarme libremente, le agradezco hacer la catarsis, como siempre va a ser una broma, después pasa la factura de la terapia. No, no, pero digo la verdad porque hay mucha gente que no tiene esta posibilidad que nos dan a veces ustedes y otros medios que por suerte nos llaman para poder expresar esto. Bueno, la verdad ese es el otro déficit que tenemos, los medios de prensa y difusión, que ustedes lo saben muy bien, que tienen muchos intereses en juego, y bueno, a veces no nos dejan expresar, pero yo le agradezco porque no todo el mundo tiene esta posibilidad. Así que le agradezco profundamente y le pido disculpas a usted de la audiencia, siempre lo digo, si uno tiene mucho temperamento, que no es bronca, es desilusión, tristeza, la humillación que uno siente de trabajar con perfil bajo, en defensa del bien común, y no nos escucha, y este es un caso concreto y lo quiero decir de la gobernadora Vidal, que habla del equipo, bueno, nunca nos atendió, no estamos ni en el banco, el suplente del equipo de ella, no conoce este tema, no lo conoce su ministro de infraestructura que viene de la ciudad de Buenos Aires, el licenciado Roberto Gigante, que ni siquiera son capaces de escuchar, no para imponer, no somos quien para imponer, por lo menos que escuchen. Así es. Bueno, le agradezco muchísimo, le mando un abrazo. Hasta siempre, Ricardo.